Hola, bienvenida, bienvenido a Adamás Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 19 de marzo al domingo 25 de marzo del año 2018. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Quiero recordarte que esta semana, el día lunes 19 de marzo, es el día de José, el Padre de Jesús. El día 20 se considera que es el día del comienzo de la primavera y el 25 es el domingo de Palmas. Entonces, bueno, quería comentar esto. Como sabes, empiezo las lecturas con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María, que son estas de acá. Y escojo una carta, me guío por mi intuición. Espero también que se hayan pasado un día de la mujer, internacional de la mujer, muy agradable. Es bueno que haya esos movimientos como los hubo en España, para que realmente la igualdad de género sea un hecho. Es un poco triste que tenga que haber tantos movimientos de la diversidad sexual, de este caso de la igualdad de género. En mis cartas escojo tres cartas, una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Y como estoy diciendo, es un poco una lástima que tenga que haber estas manifestaciones para unos cambios, donde ya deberíamos de tener estos cambios y que fueran naturales y sin problema alguno. Pero bueno, la humanidad nunca deja de aprender y bueno, espero igual que los femicidios. Aquí en México es un problema desde, híjoles, no sé, creo, tres o siete años, no sé cuánto tiempo llevamos con estos femicidios. Y van aumentando. Entonces, bueno, también a nivel mundial, este, y bueno, ya es tiempo de que realmente, este, los varones, pues, valoremos a la mujer, ¿no? Es un poco raro. Hay ahí como, no hipocresía, pero una ambivalencia. Este, sobre todo los latinos, los mexicanos, adoramos siempre a nuestra madre, ¿no? Por eso es tan importante el Día de la Madre y nuestra mamita querida. Este, vivimos en realidad en un matriarcado, más que un patriarcado, aunque por el machismo parezca que es más un patriarcado, pero en realidad quien une a la familia es la mamá, es la mujer. Entonces, bueno, ya se va haciendo tiempo que valoremos a ustedes las mujeres. Y digo a ustedes las mujeres porque estuve viendo en YouTube, empecé, cuando empecé a hacer estos videos, había aproximadamente tres cuartas partes de mujeres y una cuarta parte de varones. Y ahorita, pues, yo creo que ya perdimos a los varones. Estamos en un 98% de mujeres y un 2% de varones. Este, y bueno, quería agradecer a cada uno de ustedes que comparte esos videos y que se hace presentes y que son parte de Ada, más bien, Estar Holístico. Muchas gracias también por sus comentarios. Según las estadísticas, se está viendo, se reparte bastante bien entre México, España, Estados Unidos y Argentina, la audiencia, y ya de ahí sigue a otros países, Colombia, Perú, etcétera, de habla hispana. Pero esos son los cuatro países fuertes. Entonces, bueno, un especial agradecimiento a quienes me siguen allá, en esos países. Y bueno, era lo que quería decir. Porque, bueno, yo les comento, cuando empecé en este mundo holístico, yo también tenía como más marcado el lado masculino. Hay una meditación que es con Jesús, y tomé ese, no era solo una meditación, era un curso diplomado. Y bueno, cuando lo tomé, yo dije, wow, va a estar maravilloso, porque incluye, este, pues a Jesús, ¿no? Yo como niño quise ser sacerdote, y bueno, entonces dije, voy a tener una experiencia fuera de lo normal con Jesús, en las meditaciones, y tal vez hasta lo pueda ver o sentir, y pues nada, así estuvo padre, pero no pasó todo esto. Y luego tomé uno con la Virgen María, y yo la verdad no era nada devoto de la Virgen María, sabía que, pues sí, ahí está el personaje, y ahí existe, y la Iglesia Católica. Pero no había realmente esa devoción, como la mayoría de los mexicanos, hacia la Virgen de Guadalupe, sobre todo. Y lo chistoso fue que durante la meditación, sí, sentí la presencia de la Virgen. Y fue tan emocionante, tan conmovedor, tanto amor, tanta compasión, este, que bueno, a mí me hizo llorar dentro de la meditación. Y yo no sabía que era posible llorar dentro de una meditación. Entonces, eso movió muchísimo. Y luego me di cuenta que también tomando cursos de Reiki, que también se basa en hinduismo y budismo en parte, este, hay un Buda que se llama Shakyamuni, y Shakyamuni es el Buda de la compasión. Y, pues resulta que, pues, en realidad es la paralela de la Virgen María, ¿no? Y luego me seguí con, híjoles, no lo voy a pronunciar bien, Solatlí, una diosa de los aztecas. Este, que bueno, al fin y al cabo, pues también es la Virgen María, o la luna, que representa también a la Virgen María. Entonces vi que hay muchos paralelos en diferentes culturas y religiones, y que siempre se estaba haciendo presente la Virgen María, ¿no? A partir de ese momento. Y bueno, fue cuando me empecé a involucrar más con los ángeles, porque ella es la madre de los ángeles y demás. Entonces, a lo que quiero llegar es de que, desde la Virgen María, la madre de todos nosotros, y de los arcángeles y ángeles, viví realmente el amor incondicional y la compasión. Que se puede hacer la paralela, que la mayoría de las mamás, pues, son muy amorosas y son muy compasivas. Entonces, bueno, lo que he comentado en los videos anteriores, contáctate con tu lado femenino, y ya te contacto con esa energía femenina, este, para ser compasivo, para poder entender a los demás, para ser incluyente, ¿no? Cada vez que veo las noticias, el mundo se está separando cada vez más y más y más, y a mí no me alarma, porque yo lo veo como el caos antes de que entre la armonía, que es un proceso natural que tal vez una vez ya también comenté en un video, en el proceso de la naturaleza es un proceso normal. Entonces, no me alarma, pero ya va siendo tiempo que hagamos este proceso, ¿no? De terminar con el caos y que sea la unificación y la paz y la armonía y el amor incondicional. Muy bien. Bueno, en realidad quería hacer muy corto el video y ya me extendí, ya llevo ocho minutos y todavía ni siquiera empecé con la lectura y la interpretación de las cartas. Bueno, este, pues comencemos. Todavía no dije las cartas adicionales, en esta ocasión es de la sanación con hadas de Doreen Virtue, que casi no la utilizo, pero estas las compré cuando tomé el curso con Charles Virtue, el hijo de Doreen, cuando vino a México, y este, este mismo también un aprecio muy especial. Muy bien, empezamos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana Watched Over. Bueno, yo creo que esta es la carta que más ha salido del mazo de la Virgen María, que dice que estamos protegidos, que nos están cuidando, que nos están procurando. Y dice, Me permito sentirme a salvo y disfrutar de mi vida, sabiendo que el cielo, la corte celestial, me está cuidando, me está procurando, tanto a mí como a mis seres amados. Y bueno, hago hincapié cada vez que sale esta carta, es un recordatorio de relájate, todo está bien. Y lo que digo en todos los videos, a pesar del ruido externo, a pesar de cualquier situación, sé tú, brilla con tu propia luz, todo está bien y mantén tu fe en alto. A que yo también comentar antes de que prosiga con la lectura. Una persona que me preguntó del video de la semana pasada, de cómo saber si se va a dar un milagro que se está pidiendo desde hace cuatro meses. Hay preguntas que a veces son cortas, pero la explicación es un poco más larga. Y a esta persona le escribí que, bueno, plasmo en el libro Canalizando a los Ángeles, gran parte de la explicación acerca de esto, uno tiene que ver con las voluntades, es un capítulo del libro, la voluntad propia y la voluntad divina. Y, pues al fin y al cabo, es tener paciencia, y mantener nuestra fe en alto, saber que se va a dar ese milagro, punto, o sea, ni siquiera cuestionarlo. Pero no puedo dar una explicación muy larga cuando me hacen estas preguntas o consultas, y luego siento que la gente se molesta, así como que lo que quiere es vender su libro. Pero, pues, la verdad es mi tiempo, igual que hacer este video, aparte de la grabación, me toma cuatro horas en editarlo, subirlo a internet, postearlo, escribir el texto y demás. Por lo menos son cuatro horas. Entonces, bueno, no puedo estar dando consultas gratuitas, preguntas, si realmente siento que es una pregunta que es importante, y le puedo contestar cortamente, con muchísimo gusto y amor del mundo, lo hago. Pero, cuando requiere realmente una consulta más larga, o una respuesta más larga, entonces, la verdad, pues, es una respuesta corta. Y por eso escribí el libro. La idea del libro, créanme, no se ha vendido muchísimo, pero la finalidad es que te sea una guía y una ayuda para los demás. ¿No? Muy bien, ahora sí, sigamos con la lectura. El día lunes y martes, la carta dice, sensibilidad. Ahí está el lado femenino. ¿No? Y es el arcángel Janiel, o Anael, que es el arcángel de la alegría, que también, por cierto, salió en la meditación del jueves. Y es el rayo de luz, se dice que es el color de la luna azulada, la luna llena azulada. Este, y yo cuando percibo a Janiel, lo percibo similar al, es que es una mezcla de energía entre la Virgen María y el arcángel Gabriel, pero muy, muy sutil. Es muy sutil, la energía muy cariñosa. Es un poquito como miel, sin ser tan empalagante como la miel. Es una energía muy bella. ¿No? Son como muchos velos blancos azulados. Pero bueno, dice la carta, arcángel Janiel, ayúdame a contactar con mi energía femenina, para que a través de ella experimente sus virtudes, comprensión, dicha, amor, arte y unión. Entonces, bueno, seguimos con el tema de la mujer o el lado femenino de cada ser. ¿Recuerdan? Todos los seres tenemos dos energías, masculina y femenina, lo que se conoce como el Yin-Yang. Entonces, bueno, conectarte con tu lado femenino. Físicamente se dice que es nuestro lado izquierdo, el femenino, o sea, el lado del corazón y del lado derecho es el lado masculino. Muy bien, pero sigamos, para el miércoles y el jueves, la carta dice Revelación. Esta carta también ha salido muy seguido. Es el arcángel Rasiel y dice, ayúdame a comprender los secretos y misterios divinos para expandir mi aprendizaje y luz. Ahora percibo y tengo una sabiduría global. Te puedo aconsejar si vas a pedirle al arcángel Rasiel que te revele los misterios y secretos que quieres saber, que también invoques al arcángel Metatron y Sandalfon, a esos dos arcángeles adicionales. Muy bien, prosigamos para el viernes, sábado y domingo, el fin de semana. La carta dice, nuevo comienzo. ¿Y qué creen? Es el arcángel Metatron. Dice arcángel Metatron, deja el pasado en el pasado, este es un nuevo comienzo, cada día lo es. Reconoce tus logros y sigue adelante. Vuela. ¿Qué? Entonces, bueno, igual que la carta de la Virgen María, cuando se están procurando y cuidando, cuando sale esa carta es de, vive el presente, ¿no? Despreocúpate por el futuro y ya suelta el pasado. Es realmente vivir el presente. Y me asombra, esto como comentario, esta semana estuve diferentes veces en diferentes plazas comerciales. Y es increíble cuánta gente está inconscientemente donde está. Sobre todo, vas de cuenta caminando, ¿no? Me pasó en un lapso de cinco minutos con tres personas que caminaban sin siquiera voltear un poquito para ver si hay alguien detrás de ellos y si estaban estorbando el paso. Pero caminando de una manera tan estorbosa, moviéndose un poquito a la derecha, luego un poquito a la izquierda. Y así como que quieres pasar, quieres pasar y no te dejan pasar. Y dices, ¿cómo es posible que la gente ni siquiera se fije quién está a su alrededor? no hay tanto ego de por medio que nada más existen ellos. Entonces, y ni siquiera se percatan de lo que hay de la gente, de los sonidos, de los colores, de los árboles, del sol, de todo el alrededor, porque esas plazas son al aire libre. Entonces, a mí hasta me dio un, me sacaron una sonrisa, ¿no? Porque dije, bueno, ¿cómo esta persona vive en el Nirvana, ¿no? Entonces, totalmente no se da cuenta de nada. Y no, al contrario, hay que vivir el presente y con el presente me refiero cada instante, cada momento, ¿no? Si estás comiendo algo, disfruta lo que estás comiendo desde el momento que te traen la comida, de la visualización, de que mira qué bonito arreglaron la comida, qué sabroso huele, ¿no? Qué bien sabe, qué rica textura tiene, qué sabores más extraordinarios, qué armonía en el sabor, ¿no? No sé, y así cualquier ejemplo, si estás viendo una película, igual disfrútala, ¿no? Muchas veces que la gente ve la televisión o va al cine y empieza a ver la película y se meten en la película y de repente su mente divasa y era así como que ¡Chin! ¿Qué pasó en los últimos 10 minutos? ¿Por qué pasó esto? O sea, como que ya no se en la conexión. Eso fue porque la mente pues se distrajo y estaba el problema con la escolaridad del niño o qué sé yo con qué problema. Entonces, no, es realmente enfocarnos en el presente, ¿no? Y hace esto como un ejercicio en tu vida diaria. Es uno de los cinco principios de la felicidad de Reiki que dice solo por hoy disfruto cada actividad que realizo. Eso significa estoy enfocado, estoy en el aquí y en el ahora y estoy disfrutando lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, redondeando antes de sacar la última carta, la carta celestial nos procura, nos cuida, todo está bien, despreocúpate, vive el presente. contacta tu lado sensible, tu lado femenino, ¿no? Que es la compasión, que es el amor, incondicional, este, todo lo que tiene que ver con la femenilidad, ¿no? La creatividad, el arte, la unión, este, el ser empáticos, todo lo que tiene que ver con ese lado. Conéctate con ese lado, ¿no? Eso nos hace entender mejor situaciones. Quería agregar todavía, eh, te quiero recordar que cuando estás en este camino a la iluminación, a mí me lo recuerda el universo constantemente. Cada alma tiene una historia muy personal de la cual no sabes absolutamente nada. Y me refiero hasta incluyendo a la gente que tú crees que conoces de arriba abajo, que puede ser el esposo, que puede ser la mamá, el papá, los hijos o amistades. Cada alma tiene una historia muy personal de la cual los demás no saben absolutamente nada. Y esto es importante mantenerlo enfocado o frente a ti porque hay veces que asumimos que sabemos muy bien cómo es la persona, sus reacciones y qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta y demás. Y de repente no entendemos una reacción y decimos ay, qué raro, está de mal humor o X. Y tiene que ver con una historia muy, muy personal de esa persona que no quiere compartir con los demás porque necesita su curiosidad lo cual está perfectamente bien. Entonces, tiene esto en mente para ser más empático todavía y más comprensivo. Ok. Muchas felicidades y bendiciones a cada uno de ustedes que celebra algo. La carta es para todos nosotros pero muy en especial para quienes celebran algo. La carta dice busca en tu interior. Entonces, bueno, seguimos con el proceso de la sensibilidad de pedirle al arcángel Raciel que nos este revele los secretos y los misterios. Metatron que es el arcángel que lleva los anales akáshicos y por eso decía cuando se le invoca a Raciel que también invoques a Metatron porque él sabe qué contratos y compromisos y promesos hicimos. Y San Dalfón su hermano gemelo pues también ha ido trabajando con Metatron y es como más el estratega es el que ve como el plan en toda su extensión ¿no? El pasado presente y futuro. Entonces, por eso decía que hay que contactar a parte de Raciel a estos dos arcángeles. Entonces, es mucho trabajo interno de mucha paz trabajar la paz la paciencia el amor todas las virtudes sea todas las femeninas ¿no? de sensibilidad de tacto sea amoroso con los demás lo que siempre digo sea amable contigo y con los demás ¿no? y crea tus mundos bellos y propios y que realmente disfrutes de tu vida del presente del momento ¿no? despreocúpate todo está bien ahora sí que ya me extendí 22 minutos casi casi bueno te desea una muy bella semana hasta la próxima ocasión con muchísimo amor gracias por compartir y por tu suscripción hasta la próxima ocasión namastu chau 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 Gracias por ver el video.